hola buen día bienvenidos a otro vídeo del canal de histología animal y hoy les voy a presentar la siguiente ronda de tres celumones en este caso los celumones pertenecientes a las células nerviosas vamos a ver celumones neuronas voy a continuar con la dinámica del primer vídeo vamos a ver las características del celomón como criatura vamos a leer de qué células están inspirados y después vamos a comentar sobre ellos en este caso el celumón número 4 es el pirone el pirone es un celumón que es mitad eléctrico y mitad psíquico rayito de electricidad y psíquico porque le vuela la cabeza los pirones son muy fuertes pese a su apariencia y se pasan los días correteando por los valles donde la atmósfera está cargada de electricidad a primera vista su comportamiento parece errático o aleatorio pero siempre acaba teniendo un propósito una acción que realizar tras lo cual pasa inmediatamente a otra cosa investigadores han observado que los pirone no parecen tener conciencia o al menos no completa y que de alguna extraña manera están conectados los unos con los otros como si alguien los controlase existen leyendas que de por cada 10 millones de pirones surge uno que difiere en apariencia a intelecto y diverge a otra especie pero de momento no dejan de ser conjeturas interesante este pokemon no es un pokemon es un celumón este celumón está basado en la neurona piramidal las neuronas son las células que componen el sistema nervioso las piramidales son un tipo de neuronas que se encuentran en el cerebro y que se encargan de enviar señales descendentes a otras neuronas que se encuentran en la médula espinal para que éstas activen o desactiven los músculos y permitir el movimiento si los músculos fuesen un coche las neuronas piramidales serían como el piloto ellas deciden qué pedal aprietan y cómo giran el volante sin embargo no son las primeras en la cadena de mando otras neuronas de otras áreas son las encargadas de activar a las piramidales como profesor de autoescuela que le dice a su alumno hacia dónde debe girar podría decirse que no piensan por sí mismas y sólo obedecen ahora vamos a analizar al pirone ok célula piramidal el pirón es una célula piramidal entonces va a tener esta parte que sería su cuerpo celular con una porción más ancha y otro extremo que parece en forma de conito las neuronas piramidales cuando las vemos al microscopio están descritas justamente como en forma de triángulo o en forma de gota esta cabecita del pirone parece en forma de gota estas extensiones como antenitas que tiene para arriba en una neurona piramidal normal serían las dendritas el núcleo los ojitos no sé qué son podrían ser cuerpos de nísel y esta parte de abajo donde tiene una extensión larga que se parte como en dos patitas en una neurona de adveras en una neurona piramidal de la corteza del cerebro pertenecería al axón el axón está sujeto al cuerpo celular por una porción más clarita que sería el cono axonar más o menos aquí está podría ser coincidencia podría ser a propósito vamos a pensar que es a propósito más clarito el cono axonar el axón que se divide al final y estas patitas que parecen otra vez como unas pequeñas extensiones corresponderían en una neurona piramidal normal a las sinapsis a los sitios sinápticos neurona piramidal pirone acá dice qué que los pirones están muy conectados unos con otros neuronas piramidales en el cerebro hay un montón en la corteza cerebral e incluso hay dos capas de células piramidales capas que se llaman así por el tipo de neurona capa piramidal interna y capa piramidal externa y justamente se caracterizan por tener una gran cantidad de dendritas conectadas entre ellas en la descripción de los poderes del pirones se refiere a que son neuronas motoras pero no son las neuronas que realmente deciden la función o más bien que deciden la intensidad y pues la dirección de la contracción muscular para generar el movimiento vamos a ver qué otras neuronas nos comparten como celumones celumón número 5 gangliops los gangliops también son pokémones de electricidad y psíquicos como las neuronas que vamos a ver ahora como los tres celumones neuronas que vamos a ver ahora los gangliops son criaturas salvajes que arremeten contra cualquiera que invada su territorio pese a su reducida velocidad su habilidad para moverse por terrenos escarpados y bosques frondosos nos vuelve un peligro para los incautos que se adentran en sus tierras algunos investigadores aseguran que su rabia se debe a un conflicto entre su propia conciencia y algo extraño que compite con ella y que debido a eso su comportamiento puede ser errático e impredecible sobre los gangliops bueno sobre los ganglios el tópico de hoy son los ganglios espinales o ganglios raquídeos son engrosamientos de los nervios que salen de la médula espinal en su interior se encuentran los somas el cuerpo de las neuronas sensitivas las que detectan cosas estas estructuras son esenciales ya que albergan la parte más importante de la neurona sensitiva su cuerpo desde ahí esos cuerpos emitirán un cable llamado axón hacia el interior de la médula espinal donde tras interactuar con otras neuronas e ir subiendo llegará al cerebro podría decirse que los ganglios espinales son un punto de control en la ruta de la sensibilidad el gangliops entonces sería todo el ganglio completo entonces a diferencia del pirone donde veíamos una sola célula aquí en esta bola deberían de estar todos los cuerpos celulares de las células ganglionares de las cuales de cada una se extiende un axón cada una de estas protuberancias alargadas amarillentas podría ser un axón si no es así exnerval por favor corrígeme y del otro lado estaría la conexión en la médula espinal aquel gangliops a diferencia de los pirones que eran células individuales el gangliops va a estar formado como si fuera por muchas neuronas muchas neuronas ganglionares entonces cada una de estas extensiones amarillentas alargadas yo las estoy interpretando como si fueran axones de cuerpos celulares de células ganglionares distintas que estarían metidas aquí entre toda esta maraña de filamentos amarillentos de extensiones celulares y aquí no alcanzamos a notar el núcleo de cada una de las células y su prolongación que va hacia la médula espinal y nuestro tercer celulmón del día de hoy va a ser el neuronín uy neuronín como las otras bueno como las otras como los otros dos celulmones neuronas va a tener electricidad y psíquico tras evolucionar la conciencia de los neuronín adquiere una nueva jerarquía son capaces de actuar y pensar por sí mismos pero únicamente de forma refleja según las investigaciones no parecen tener voluntad y sólo responden a estímulos inmediatos sin embargo parece ser que aquello con lo que competía su conciencia en su etapa interior ha tomado el control y es capaz de ordenarle cosas a largo plazo aún hoy se desconoce el origen pero se sospecha que puede hacer la mente de otra criatura los neuronín son extremadamente veloces viajan en grupo cuando se les recomiendan misiones cuando no es el caso permanecen inmóviles en posición de vigilancia y arremeten contra cualquiera que se les acerque los neuronín se basan en una parte del cuerpo extremadamente esencial la médula espinal la médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral protegida por las vértebras y músculos por ella viaja casi toda la información que el cerebro manda al cuerpo y que el cuerpo manda al cerebro es por así decirlo la autopista principal de información por lo que así se corta y comunica a la sección por debajo ocasionando parálisis y anafia por ella viaja casi toda la información que el cerebro manda al cuerpo y que el cuerpo manda al cerebro es por así decirlo la autopista principal de información por lo que si se corta incomunica a la sección por debajo que ocasionando parálisis y anafia no se percibe el tacto pero esta no es la única función de la médula la médula espinal por sí misma también es capaz de ordenar acciones pero únicamente reflejas como cuando pisas un clavo que retiras el pie de forma involuntaria o como cuando te golpean ligeramente el tendón de la rodilla que tu pie se mueve hacia adelante esos son conocidos como los reflejos medulares yo creía que el neuronín iba a ser una neurona multipolar de la substancia gris de la médula espinal pero parece estar representando todas las funciones de la médula espinal o médula raquídea creo que justamente por eso se les ven otra vez esta representación de estos filamentos amarillentos largos que van hacia muchos lados formando sus patas y sus brazos y su sexy peinado como si fueran axones bueno como si fueran los axones que salen de la médula espinal unos hacia el encéfalo y otros hacia los ganglios espinales y hacia los nervios periféricos y con esto terminaríamos los tres alumones inspirados en el tejido nervioso bueno los tres primeros alumones inspirados en estructuras y células del tejido nervioso te recuerdo que si quieres visitar el contenido original de los alumones y darle me gusta a cada uno de ellos o a tus favoritos te dejo en la caja de descripción el enlace para que puedas ir a la cuenta de Instagram de Xnarval y puedas leer ahí mismo las descripciones y que le puedas hacer tus comentarios de forma directa y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbete a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos lo puedes hacer a través de nuestra página en Patreon o suscribiéndote aquí mismo a este canal continúan repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego